Estamos en el Hotel Castellar, iniciando el segundo gran encuentro memorial de Don Julián. El hotel es una maravilla. Piscina, pinta de pádel, acciones amplísimas, etc. La comida es magnífica. La comida es magnífica. Con los cuadros de la ciudad que se han rodeado, se han rodeado con los algunos proyectos de la casa de la ciudad medical de Don Julián. El hotel es un hotel para la ciudad de San Francisco. Este hotel es un hotel de Estados Unidos, de los documentos de la ciudad de San Francisco. El hotel es un hotel de San Francisco. Con los cuadros de San Francisco, con los cuadros de San Francisco. Iñigo, ¿dónde hay una gasolinera por aquí cerca? El 1540, ¿no? 1540, aquí es el tubo. A la derecha. Sí, tres minutos. Por aquí, para la izquierda, gasolina. Este es el gran Gregorio, hijo de Don Julián, al cual se le hace homenaje en este rally. Este es el de Don Julián, este es el suyo. ¿Ah, ese era el de él? Este era el que tenía en el puerto. Ah, no lo sabía, yo que era de José Luis. El coche que era de José Luis. Este coche es para José Luis para siempre, pero con su vida. Y ya está. El sentido práctico de la vida. Este señor es el director del hotel. ¡Estaba, estaba, estaba! ¡Estaba, estaba, estaba! ¡Estaba, estaba! ¡Hijo de los toques! ¡Hijo de unos retoques, ¿no? ¡Hijo de los toques, no! ¡Una ruta, no! Bueno, eso no importa. ¿Cómo, ¿cómo? ¿Dónde se reaplazó? ¿Partido? ¡Chatarra! ¡Chatarra! ¡No me parece que cambian los de ... ¡Hijo de rífer! ¡Dre rífer! ¡Hombre! ¡Sí, que es verdad! ¡Sí, que es verdad! ¡Ahí ya me parece un montaje! ¡Oh! ¡Y ahora te están llenas! ¡On, yo sí había miracles específicos! ¡Eh, yo me paro así normaliza! ¡Ahí ha hecho bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.